¿Usted no quiere ese carro maestro? Claro. Vamos a hacer algo. Si usted gana esta carrera en ese vehículo, se lo puede quedar, aparte del premio. Usted puede confiar en mí, que si ese carro suyo corre, este corre 30 veces más. Este carro me costó 350 millones de dólares. Consejito. La primera curva es ir adelante. No vayan tan duros, para que no se maten. Yo lo voy a ganar. ¡Ya vamos! ¡Vamos a ganar! 4, 3, 2, 1. Nos fuimos a él. Oh, pero son unos malitos. Ah, pero son unos malitos. No, no, están haciendo trampa ya. Me acabo de dar cuenta. O sea, tengo que darle suave a esta competencia también. ¿Y qué fue, niño? No, no, qué fue. Nada, porque ustedes están haciendo trampa. Ustedes me escuchan. Lo estoy esperando. Ah, tú me estás esperando, de verdad. Yo hablando con él. Ay, ay, ay. Hiciste algo, el carro. Hiciste algo, bro. A tu carro. ¿Qué fue lo que le hiciste? Tu carro, bro. El conductor. El conductor fue. Algo le hiciste tú a ese carro. Ya lo modificó el carro. No, no. Se lo modificó el carro. Algo le hiciste tú a ese vehículo. Mecánico, ¿esto es válido? Vamos a poner un ticket. Sí, es que no. Ay, ay, ay. Palombo, sigue esperando. Madre, usted nunca dijo que esta carrera iba a ser tan corta. Hay que hacerla de nuevo. Eso es trampa. Eso es trampa. Claro. Yo hasta de ti que me paré y me pasó ese cubo de un tigre. No, no, no. Eso es trampa. Eso es trampa. Mi carro dejó de acelerar en el último minuto. No me den cotorra. Yo quiero lo mío. Mi carro no quería acelerar en el último minuto. Y tu tigre está raro. Este tipo está raro. ¿Raro? ¿Raro están ustedes? Está raro, verdad, verdad. El más psicópata. El más temido de la suda. Yo voy a ver. Yo voy a ver Sevela ahora. Tiene el más temido de la suda. Muchachones. ¿Cómo es eso? Sevela, déjame ver si le quitó esto a tu carro. Yo me voy a limpiar. Esa carrera está como rara, güey. Esa cosa roja que tiene ahí. Esa cosa roja que tiene ahí. Espérate, espérate. Espérate. Espérate de mi carro. Espérate de mi carro. Espérate de mi carro. Esa carrera como que me dio hambre ahí. Como que quería algo más largo. Vamos a ver si la otra. A ver si está potente para que tengan oportunidades por lo menos. Pero tú hiciste algo en tu carro y no te apures. Ah, vengo ahora. No, ven. Déjame abrirtele el capó, permiso. No, no, vengo ahora. Ven, ven. No, no, yo vengo ahora. Espérate. Ven. ¿Qué va a hacer? Va a hacer algo tu carro, eh. No, no, yo no voy a hacer nada. Yo vengo ahora. O sea, ¿lo modificaron el carro en bacanería? Ah, pues yo soy uno malito. Yo soy más malo que yo ahora tu hogar. Le damos a Maxime Space. Le damos 450 ahí. Le damos Drive Force. Vamos a subirle ahí. Ahí. Ahora sí. Ahora sí corre el carro. Ustedes saben que yo le voy a hacer. Le voy a subir la suspensión. Ahora sí corre el carro. Álvaro, ahora sí, cha. Así se controla el carro. 300, 380. Miren cómo se controla el carro. Álvaro, ahora sí, cha. Ahora sí, mira, 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 mira. Ahora sí se controla duro el carro, cha. Opa, opa. Ay, bobo, gente. ¿Ya ustedes me copian? Yo te estoy copiando. Hace rato para que tú... No, 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 no. Cogiste miedo. No, 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 tío. Me jalan los pies, me jalan los pies. Pero yo no veo mi carro aquí ahora. Pueblo la vaina, entonces. Pásenme a buscar, pásenme a buscar aquí. Dale, ven, que ando a pie, ando a pie. Dame la postal, dame la postal. Tú ganaste la carrera. Yo te dije que si tú ganabas iba del carro. Dale, estoy en la G3. ¿Qué es lo que? ¿Dónde tú estás ahora mismo para dártelo? En la G326. ¿En la G326? ¿En la postal? ¿Qué tal entonces? 7326, 7326. Ya, vamos a tener que ir con el carro que me prometió el tío. Álvaro, pero esta gente son unos psicópatas. Me van a dar ese carro de una... Bobo. Es que tú buscabas para acá tan lejos, juguesito. Ahí estoy parando algo. Ah, pues yo son unos malitos. Yo sin mamá lo que yo hago lo tuve. Legramos Maxime Spex. Legramos 450 ahí. ¿Dónde va a ser la próxima carrera? Móntate con tu hermanito, wey. Toma tu carro, ven, que guapo de Dios. Es tuyo, es el tuyo. Gente, el carro mío de seguro es su culpa. Vale, vale, vale. 2026, la próxima. Esa es larga, maestro. ¿Usted está seguro? Esa es larga, maestro. Ok. Déjenme subirle la suspensión, che. Que ya le coge el tuquito. Que me ha tocado, che. Que me ha tocado, che. Que me ha tocado, che. Ay Dios, me ha tocado con demasiado, che. Eh, eso, che. Voy a tener que bajarle, voy a tener que bajarle. Estoy llegando, estoy llegando. Gente, voy a tener que bajarle. Es la tablet. Lo que viene siendo, la velocidad. Creo que tiene demasiada velocidad este vehículo. Yo estoy aquí ya donde están, que no lo veo. Estoy llegando, estoy llegando. Ok. Le bajamos la tabla, ok. La sinergia, le bajamos. Y estos carros que están aquí. Y el drive for, lo ponemos a un equipo ahí. Creo que ahí está mejor. Ay, ay, este carro que está ahí. Este carro blanco. Este carro blanco va a participar. Va. No va a ser mío. Como le di mi JDM al otro. Ok. Ok. Entonces ahora le subimos lo que viene siendo. La suspensión. Este carro estaba mal modificado, gente. Lo que yo le dije. Este carro está mal modificado. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Estamos bien. Ahora sí. Ahora sí estamos bien. Ahora sí estamos bien. Ahora sí estamos bien, gente. Miren cómo dobló la curva. Dobló la curva, gente. Casi bien. Pero bueno. Ok. Eh, ¿dónde es la ubicación, verdad? De 56. 20 y 56. Vamos parando por ti, voy, sí. 20 y 56, maestro. Llegué rápido. 20 y 56. Está cerca, casi. Está cerca, casi. 20 y 56. No, no, no. Le subí a la suspensión porque el vehículo estaba muy pegado en el piso. Se lo descontrola. No, 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 no. Déjamelo así, déjamelo así. Ah, pues un avión. Yo lo probé, yo lo probé ya. No, no, no. Pero yo lo busco. Esto sí quiere. Vamos a matar. Esto es un barco, maestro. Tú te quiere que yo lo mate? No, yo lo que quiere es correr así. Eso lo puedo poner mejor ahí? No, es que así está mejor la... Así está mejor la... 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 El carro... ¿Cierto? ¿Cómo es esto, muchachos, la carrerita? ¿Usted está seguro que así está mejor, güey? Yo lo vi saltando por otro lado. Sí, sí, no, por eso fue en el arranque, tranquilo, güey. La carrerita que no quiere parar más. Bueno, vamos esto, vamos esto. ¿No quiere excusa después? Acá ese carro es malca, ¿eh? Porque ese animal que se le ve. Que me ganan esta carrera, güey. Lo caso con mi hija, güey. Mexicanos no hablen, vete a comer elote. Me saco. Fíjate en esta carrera. Te canta con mi hija, güey. Oye, 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 ¿cómo suena ese carro? ¿Está viendo, es el mofle? Prepárate, que eso es lo único que tú puedes ver. En esta carrera, hablamos al martes. Eso es lo único que tú vas a comer el día de esta carrera, güey. Es, mofle. Ah, pero te lo malito, ¿me pasaste? Yo me lo dije que mi carro, yo me lo dije que mi carro también, como hiciste. Ah, porque eso es uno malo. Me chocan, ¿verdad? Tramposos, me chocan, tramposos. Me chocaron, me chocaron, me chocaron. Bro. Bro, bro, bro. Esa carrera es larga, sí, carrera es larga, gente. Esa carrera es larga. ¿Dónde tú estás, chavalín? Que no te veas. Vá a toda la delantera, güey. Ah, que tengo un malito. No me puedo quedar atrás, güey. Y todo eso sabe que todo lo sale conmigo. Ah, que tengo un malito, entonces, ¿verdad? Ya lo chocó, la delantera. Vaya adelante, vaya adelante, vaya adelante, gente. No podemos perder esta. Sí, perdemos esta, perdemos. La competencia completa, como quien dice. Pero ustedes saben qué. Tranquilo, que yo tengo un atajo por aquí. No, no, chacé. Tengo que hacer clama, que tengo que hacer clama, bien. Me fue adelante el tipo. Lo repare. Por suerte tengo la reparación al máximo, loco. Puedo reparar lo que viene siendo el vehículo rápido. Aquí estás, güey, que no te ve. Tranquilo, que yo te estoy agarrando ya, acaso. Sí, cajo. Voy al aire. No sé lo que te vas a hacer. ¿Dónde tú estás? No te veas. Chocé, chocé. Por eso falta el proceso. Chocá, chocá. Estoy esperando, eh. Ay, chocó al mío. Chá, le pasamos, le pasamos. Vamos, que vamos adelante, loco. Este es el al que está acá arriba, gente. Chá, le pasamos, le pasamos. Eh, voy en primer lugar, chavalín. Ah. Gente, voy en primer lugar. ¿Qué hace ese carro blanco? ¿Por qué hace ese carro blanco con los JDM? ¿Qué soy yo que tiene? Está, está apareciendo mirando la cámara. No, no, no. Chá, ya voy con mando posicionamiento. Ya le he pasado a dos. O sea, voy de tercero. ¿Cuánto punto tú llevas, güey, chico? No voy a decir cuánto punto yo llevo ahora. Mira otro ahí, chá. Si le paso a ese, quedo nitido. Si le paso a ese, me pongo en segundo. Llevo 58, ¿yo? Sí, ¿qué? Qué fue para abajo, Hugo. Nos hablamos el martes. Ah, jajaja. Tú pasa hasta por la bomba aquí y echa gasolina. Sí, he hecho gasolina. Ja, ja, ja. Ah, bueno, tranquilo. Avísame cuando tú pasas por la bomba y echa gasolina, mío. Ay, no sé, sí, sí, sí. ¿Qué? ¿No es verdad? Sí, sí, sí. Aquí es la oportunidad de agarrarlo, gente. Aquí es la oportunidad de agarrarlo, gente. Ok, perfecto, me concentro, gente. Vamos, vamos, que podemos ganar, vamos, que podemos ganar. Gente, recuerden que es de la carrera que decide. ¿Quién se va a llevar a los 100 millones de dólares? No, 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 no. Me pasó un punto, me pasó un punto. ¿Qué pasó? Ay, se me gusta. Bravo. Pueisito, chocate. Escuché como que tú caqueaste ahí. Gané. Llegué a la meta, puueisito. Te voy a parar aquí, parqueado, ahí. Puta meta, bro, ¿eh? Bro, en la puta meta me pasó, bro. En serio. Este carro es una basura, bro. Este carro no sirve para conducir ahí, en verdad. O sea, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero este carro es muy malo. Entonces, ¿quién fue que ganó la carrera? No, no, ganó él, pero tranquilo. Yo vengo a buscar la venganza para la próxima. Oye, queda un desafío todavía. Sí, es que cuál es el que... Dame mi dinerito, dame mi dinerito. En verdad, puueis ganó dos carreras antes de esta, tú sabes. Es empate. Así que vamos a hacer desempate con una prueba de habilidad. Ok. Consigan un vehículo. Esa mexicana y yo vamos a tener problemas. No tiene que ser J.D.M., puede ser cualquier vehículo en el que ustedes confíen. Ok. Modifíquenlo y nos vemos en la base militar en 10 o 15 minutos. Desde que ustedes estén ready, le den para allá. Ya sé qué carro voy a hacer. Esa es la desempate. Esa es la desempate, ¿ya verdad? Esa es la desempate. Tú puedes ver si tú quieres. Así que me voy a perder tiempo y voy a ir a buscar mi carro, que lo tengo bien. Dale, breguen. Lo voy a preparar entonces, el mojo. Muchachones, ¿ya ustedes escucharon ahí? No he perdido todavía. Bárbaro, no he perdido todavía. Hay un desafío. Ahora. ¿Qué auto deberíamos llevar para allá? Díganlo ahí. Coméntenmelo ahí. ¿Qué auto deberíamos llevar a esa competencia? Bárbaro. Un lugar medio cerrado. O sea, que no es... Son cosas sencillas. Yo creo que son... Gané la carrera, güey. Al fin llegué. Llegate, mexicano. Llegate, mexicano. Cobro el dinero, güey. Que gané esta carrera. Lo voy a tener que ir a meta, güey. A ver, mexicano. Se va a ser como que tarde, mexicano. Se va a ser acá ahí. Muchachones, nos vemos allá. Ustedes saben, vamos a prepárense por perder. Ya yo te voy. Ese es mexicano y yo vamos a tener problemas. Me choco dos veces y me bloquea. Y estoy vivo de chepa. Ya, no vamos a la base militar. Me voy a salir de la radio. Vamos a... Estoy aquí ya en la base militar. No lo veo aquí. ¿Dónde que están ustedes? El diablo y ese volando. ¿Eh? Maestro, ¿está esos camiones? Maestro, ¿está esos camiones que usted tiene ahí? Maestro, este desafío deje que lleguen los demás para explicarle. El hueso, chao. ¿Usted quiere saber cuántos camiones hay ahí? ¿Cuántos camiones hay? Ahí hay 50 camiones, maestro. ¿50 camiones? Sí. Déjenme yo verlo. El hueso, 50 camiones de los payasos de la Deep Web. Hay que saltar. No me diga que hay que saltar todo eso hasta allá. Hay que saltar todo esto, chai. En esta competencia, o sea, en esta última competencia y saltar todos esos camiones. ¿Hasta allá atrás otra? No me lo creo, gente. Se puso interesante la baña. La suerte es que yo tengo un carro con un paracaídas. Cuando yo active ese paracaídas, lo más probable es que yo caiga de aquel lado o de aquella montaña. Porque ustedes saben que ese vehículo de ahí no coge esa. Lo único es que tenemos poca velocidad. No, pues ellos trajeron sus dos chingos. No, 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 ninguno. Estoy aquí, yo, ya. Déjenme subirle la velocidad a lo que viene siendo este vehículo. No me interesa que tú te estés y, en verdad, tú no vas a ti que tú no sales conmigo. Es verdad, vamos a ver si no la va. Estoy dando vuelta y vuelta y no lo veo a ninguno. Subí la velocidad, chai. Ven, llega, ven. Estamos aquí adentro, eh. Dejarte a la vuelta, mira, ojo. Para el fondo, para el fondo, estamos loco. Le tuvo que subir la velocidad. Ay, bobo, chai, bobo, hay que saltar eso. Seguro que esto va a correr para esto. El del Mitsubishi, eso. Ay, mi madre. Yo activo un dron para ver la pérdida de ustedes. Tengo un dron. ¿El día? Ah, pues uno, muchacho. Yo estoy aquí, en verdad, y no lo veo a ustedes. No, 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 está bien, yo tengo un dron aquí. Está todo, está todo. Gente, viene bobo, viene bobo, viene bobo. No, no, tranquilos, muchachones, que desde que yo salte ese saltico ahí, el único que va a cruzar eso, ahí soy yo. Ustedes se van a dar cuenta que el único que lo va a cruzar esa rampa soy yo. Yo voy a ir primero, yo voy a ir primero. Dale, dale, sí, Feru, dale tú. Ok, vamos a explíquenos bien de qué trata todo eso. Ya expliqué cómo lo van. Te lo voy a explicar por aquí para que escuchen. Tienen que saltar los 50 camiones. Si no lo saltan, perdiente, calificado es mío. Ok. Mientras vayan clasificando, vamos a ir cambiando los objetivos. Van a ser 50 camiones, ahora, ¿verdad? Pero después pueden ser 100 o 50 tanques o 50 aviones o hasta casa. Podemos poner casa ahí. Aquí lo que más hay es dinero. ¿Y qué tal si no saltan esos camiones? El que no lo saltó, lo perdió. Mi carro parece un avión, en verdad. Yo creo que mi carro está hecho para eso. Es verdad, pues, vamos a ver. Yo creo que tu carro se va a quedar como ahí. Yo lo creo. Oye, vete carro a un Porsche, manito. Este es el mejor Porsche que yo he podido tener. Y fue baratísimo, mi bro. Mírame. Ay, Dios mío. Pues dale, entonces. Pues espérate, yo voy a poner un pulso. De aquí atrás, aguántate, aguántate. Es puro, dale, vamos. De una vez, de una vez, que tuve para hoy, maestro. A ver. Se fue ahí ese mierda. Se fue ahí ese. Me lo volé. Me lo volé, me lo volé. Se flotó mi carro, se flotó mi carro, se flotó mi carro. Me lo volé, me lo volé, me lo volé. A puzalito ese, hueso. ¿Qué? Me lo volaba. Cien camiones fácil, man. Me toca, me. Ya. De una vez, caballero, vamos. No, 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 no. De una vez, no me engarro. Sí, bro, de di aquí el impulso que se fue allá atrás. Dale, venga, el otro, el otro que le dé. No, 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 me venga, me quede aquí. ¿Qué es tu secretor esto? Ese que hay ahí mismo, este. Ese lo comió los camiones. Ese lo comió los camiones. Se comió los camiones. Ese, jajaja, descalificado. Casi, casi lo completa, pero no. Casi, casi lo completa, pero no. Eh, Nido, ¿cómo voy a usted? Eso está fácil, mamá, eh. ¿Esta qué? Fácil. El único carro que pudo poder hacer eso fue el mío. El tuyo no va a poder. ¿Está seguro? Porque tú tienes un carro de niños, hasta. Vente, se complicó. Tres, dos, uno, güey. Hablamos ahorita o yo, maestro. Yo te llego a tu casa, eh, con este carro. Ese carro, no tiene un carro. ¿Sabes que te llego, eh, con este carro, eh, contigo? Es un avión. ¿Y es contigo? ¿Y esa habilidad, maestro? ¿Qué habilidad? Esto es... ¿Usted no dijo que arme un carro como uno quiera? Yo arme el mío, eh. El diablo ese paracaidro, maestro. Yo arme el mío, maestro. Eso no se vale, oye. Usted no salta 50, no te falte. Usted salta 1.500 camiones con esa vaina. Pero yo no tengo que ver con eso, maestro. Estalta la ciudad entera. Yo no tengo que ver con eso. Ahora, ¿dónde está la casa que usted dijo que iba a poner? Porque es verdad que cruzan casa los tíos. Usted es mecánico, maestro. Es más, miren. Usted es mecánico. Yo soy mecánico, yo soy mecánico. Déjeme yo ir ahí adentro. Y yo espero que haya un par de casas cuando yo venga. Vamos a ver, vamos a poner 25 casas, guapones. Mártelo. Dale, pero déjelo camiones ahí, mimito. Déjelo camiones ahí, mimito. Déjeme entrar aquí adentro. ¿Los camiones? Claro, y póngalo acá, se me va para otra. ¿Usted vio que saltamos eso como si nada? Por trampa, en verdad. Déjame pintar el carro. Mire ese colorcito ahí del kilo. Ese colorcito está rarísimo, pero así que lo quiero, en verdad. Qué de miedo esa gente. Cuando la gente lo vea, se asulta. Ok, vamos a ponerle unos neones ahora. Ustedes saben, unos neones creativos. Vamos a ponerle unos neones como marillentos, así. Como el color ese que le pusimos. Pao, pao. Y vamos a quitarle ese diseñito, en verdad. El diseño no me gusta. Ahí está bien, en verdad. Ahí me gusta mucho. Yo creo que ahí está el. Entonces, el Porsche que vaya primero. Vamos a esto. Déjame poner el drone, gente. Déjame poner el drone. Del lado del atajo. No me cojan mi impulso de ahí. Déjame yo ponerlo en posicionamiento, gente. Porque ese del Porsche se la ven tigre. Entonces, una pregunta. Tenemos que saltar su avión, ¿vale? ¿Cuándo lo saltemos? Que lo voy a saltar a 100% seguro. Yo puedo usar mi paracaídas, no me de cotorra. Bueno, maestro, vamos a ver. Trate de hacerlo sin paracaídas. Si usted cree que usted no lo puede hacer sin paracaídas, usted lo usa. Pero es que ese Porsche me usó trampo ahorita. ¿Qué le de ahora a él? Ya estoy posicionado. Quiero igual mantener vigilado él aquí. Dele, dele, antes que se haga más de noche. Ready, ready, ready. Vino, voy filmando con los leques. Con los leques. ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Oh! Casi, casi. Pero se comió el último. Se comió el último avión. Se comió el último avión. Ahí viene. Ya, tres, dos, uno. ¿Ah, güey? Ay, ay, ay. Chocolate el bombe la bajo en una rampa. La maco eso, entonces. Oye, ya vayan los dos al mismo tiempo a ver qué es lo que es. No se maten nada más en el proceso. A eso no lo han de otro atrás. Dale, entonces. En tres, dos, uno. ¡Yeah! Vamos ahorita, maestro. ¡Güey! Se quedó, se quedó corto. Me lo volé. Me lo volé. Bueno, yo llegué primero. Yo llegué más lejos, maestro.